a porque esto es listo el lado anualmente por son en el país por sí también no lo tengo no le estaba ok ya empezamos a suerte igual necesito una puta ventaja joder joder a matar nazis zombies 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 japo japo zombies para entrar al mercado asiático ok ya empiezan a venir ya empiezan a querer matarnos tira granadas ahi van muchos ah lol mataste a todos ok voy a ver por acá si pero casi me muero por aquí no vienen ok yo digo porque hay millones de zombies en un lugar tan chico no a lo mejor tienen el mapa anterior deben de tener hambre y nos quieren comer todos los zombies del mundo del mundo ah éramos los dos únicos bueno vamos a repoblar la tierra jajaja ok donde estas hay que repoblar hay que repro como se dice repoblar la tierra repoblar si también parece un trabalenguas oh ahi viene ah la mierda me hace unos puntos que estaba entrando ok 1 2 3 granada oh la mente mal tu puede ser soporta la copse eh mi pc si 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 lo soporta lol porque podemos ir hasta la vista se fue Juan Online no sabes si hay algún host si si se puede tipo alter unit no mas que alto algo como alter ops pero que no sea el alter revolution toda esa mierda oh no eso si no se hay algo de 4 delta 1 ah si eso si pero no hay para black ops mmm creo que si oh la mierda que 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 oh oh voy yo voy yo voy yo tu vigila lol lol oh no vienen de atrás ahora y viene mucho 2 3 ayuda donde estas ven hay que abrir la puerta bien rodealo 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 por acá oh usete 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 ven por acá por acá por acá oh oh se trepan ah no tengo ganas ven sígueme oh oh lol corre 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 aprete oh la puta que me parió ah 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 rápido oh oh no no tengo dinero maldición maldición prepara granada prepara granada ya voy explota ok no comentame sones de zombis ah ok rápido 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 vamos 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 vos podes vos podes vos podes ok 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 ah gracias 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 corre 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 vamos a pre abre esta puerta abre esta puerta no me tiraron de vuelta zombi de mierda no no me caí y me necesito refuerzos ok 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 lo lleno voy 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 rayos oh oh zombi no no puedo oh 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 donde estas rápido oh ok listo ven 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 por acá 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 estamos con estas aunque el que es esto y el reclodo repoblando la tierra a nadie por él la barrera sí 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 a como eso de las manos con este juego a a mí no me tiemblan son nomás me enojo a mí me sudan las manos a mí me la suda todo porque a porque ya me alcanza para la 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 que la mp ah no sé corre 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 thompson la thompson ok thompson oh oh van por ti van por ti vengan zombis ah como vas vas bien vas bien voy bien uno dos tres ah no mira estamos acá los dos cuidado atrás de ti cuidado atrás de ti otra vez oh hay que agarrar esto ok martillo Oh, no, 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 no ¡Maxamo, Maxamo! Ok, por lo menos todas están reparadas Somos pros Exacto Oh, tengo que cambiar la maldita pistolita Ven, 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 vamos Vamos a donde está la caja Porque ya vienen los perros ¡Ah! ¡Lol! ¡Ah! ¡Dios! Ven, 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 ven Abre esta puerta, ¿de qué? ¡Puntos intentos sobrevivir! ¡Qué hijo de... Ok, ven, 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 ven ¿Vamos por un poco de Shagger? De Jogger, sí, pero todavía no me alcanza Yo voy a la caja, ven Yo entiendo por... Yo entiendo por qué se llaman Shaggernaut ¿Por qué? No sé Sí ¿Qué te da Shaggernaut? Eh, te da más resistencia, creo ¡Lol! ¿Qué es esto? Esta arma es la clave Oh ¡Haz de tu show! Oh, oh, gracias, gracias, gracias Agarra la caja ¡Ah! 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 Me ha cajado Yo te cubro, yo te cubro ¡Cuidado! ¡Lol! ¡Ah! ¡No! ¡Me tiraron! ¡Maldición! ¡Corre, corre, corre! Perdón Sí, no importa, tú Huye Tú puedes, tú puedes ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? Ok, sí Lo voy a fanquear ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡Lo dije todo paralítico! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Me están acorralando! ¡Me están acorralando! ¡Me están acorralando! ¡Me están acorralando! Trata de rodearlos y yo ya estoy muerto ¡No! ¡Cinco rondas! ¡Hita que me paño! Me acorralaron No importa, ¿lo reiniciamos? Ok No, bueno No, bueno